¿Por qué huele el caralón de San Ico? Con todos ustedes una pareja que además de... Ustedes vayanse a poner uñas. Con todos ustedes dos personas que quiero mucho y que además de eso son muy talentosos. Ellos llevan su amor fuera de cámaras. Ellos son Ninjarín y Rimbabá. ¡Ah, qué mugrero! ¡Ah, qué mugrero! ¡Y a ver, apayos! Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ¡ay, se me olvidó el aguagua! La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palancada. ¡Ay, mamá! ¡Cómo llova a gozar! ¡Cómo llova a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, del agua la da el alcalde. ¡Casa la quiero yo, ay mamá yo la pido empalde! La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palancada. ¡Ay, mamá! ¡Cómo llova a gozar! ¡Yo llova a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate mi prieta, que te quiero acurrucar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esta curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Aplazo enorme que... No quiero influir en el jurado. ¡Compadre! Dígame, compadrita. ¡Compadre! ¡Una pregunta, compadre! Sí, compadrito. ¿Si los dos tienen bicicletas? Sí. ¿Por qué no la usan? Exactamente, ¿por qué no usan? Bueno, a uno se les pedaleó totalmente la bicicleta. Es que yo no les sé, señor. No, pero que la usen para hacer ejercicio. Sí, sí, nos vinimos en ella. Nos vinimos en ella para no quedarnos tirados. A Shabanita también le avisaron que iba a llover. Trae brincacharcos. Bueno, sí, eso sí. No, no, espérate. Tampoco le falta el respeto al conductor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? No, es la otra. Es la otra. Si le quieres pedalear la bicicleta, es la otra. ¡Uy! Te está pedaleando tu bicicleta, Ninjani. No es cierto, porque esa bicicleta es del guardia. La calle me gusta, me gusta, me gusta. Recordando a los inmortales del cine nacional. Luis Aguilar y Pedro Infante, ya la descompusiste, ya vale gorro. Qué bonitas bicicletas, señor Chabanita. Señor Chabanita. Qué bonitas bicicletas. ¡Silencio! Esa nada más es para Liz. ¿Es el joven Manos de Tijera o quién es ese? ¿Por qué en blanco y negro esa foto? Pues, si a color sale blanco y negro igual. ¡Señor! ¡Señor! ¡Mire! ¡Tami, la caja es bien! ¡Bien pegada! ¡Señor! 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 ¡Rayos! Ya le desgraciaste todo el chiste a Ninjarín. Es su momento. ¡Mire, señor! Tú llegaste a desgraciarle todo su momento. ¡Señor! ¡Mire! ¡Mire! ¿Qué? Estoy a cuadro. ¡Estoy a cuadro! ¡Ah! Es que se llama cuadro. ¡No me digas en serio! Lo sabía. ¡Ew! ¡Mire, señor! Sí. ¡Te están poniendo los cuernos! ¡Sí! Sí, efectivamente se están poniendo los cuernos. ¡Eso es verdad! ¿Eso es verdad? ¡Ah, no es cierto! Bueno, vamos inmediatamente con la opinión de nuestro jurado. ¡Señor! ¡Señor! ¡Ew! ¡Es que los clientes los traigo chuecos! ¡Deja que me pongo los frenos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor, compadre! ¡Qué aburrido! ¡Compadrito! ¡Compadrito! ¡La calificación, compadrito! ¡Por favor, a verle a uno de los expertos que nos dé nuestra opinión para ver cómo... ¡Tomato! ¡Necesito un micrófono, por favor! Yo se los llevo. Muchas gracias. ¡Señor! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Señor! ¡Se le nota la llanta, Liz! ¡Es que no trae paja como mi chiquita! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Señor! ¡Diablos! ¡No trae! ¡No trae diablos! ¡Estos son rayos! ¡No diablos! ¡No trae! ¡Es de velocidades esta bicicleta! ¡Señor! ¡Eh! ¡Mire! ¡Yo quiero ser una estrella! ¡Ja, ja, ja! ¡Una estrella! ¡Todo más o menos! ¡Todo más o menos! ¡Sí! ¿Quién tiene qué? ¡Ok! ¡Necesito la opinión de... ¡Uy! ¡Perdón! Que no sea tomato, porque se tarda media hora en decirlo... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡No sabes por la opinión! ¡30 segundos! ¡Increíble! Son los que más han tenido producción. Hemos llegado a un común acuerdo. Todos le vamos a poner... ¡Dos bicicletas! ¡To-re-mi! ¡Todos! 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 ¡Tak, zumindest! ¡No! ¡Nos van a bajar puntos! Mire, señor, señor, ya iba a ser la carne asada, pero no traigo parrilla. Señor, señor, es tu último programa. ¿Pero por qué? Es tu último programa. ¿Pero por qué? Señor, señor. Señor, es una falta de respeto lo que le acaba de decir Minyarín, señor. ¿Verdad que sí? Entonces, bájenle la calificación. ¿A qué calificas? Le vamos a dar un... ¿Un do? Un do. Un do re. ¡Do re! Por falta de educación, un do re. Gracias. No, era por falta de educación. Era por falta de dinero. No tenía dinero mi papá. Ay, madre mía. Gracias, Minyarín. Muchas gracias. Lo bueno es que habló mucho Bim Bombá. Gracias, Bim Bombá, por tu cotorreo. Es el tren, su cotorreo, déjelo. Qué bárbaro, dígame. Compadre.